¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! Con el sudor, el sexo y el tráfico de habanos Entre la calle y el ron, se vive un poco agitado Voy pedaleando en el tiempo hacia adelante, pero vuelvo al pasado Siempre al mismo lado Tratando de vivir, luchando, me amo, luchando ¿Sabes, mami? Tratando de vivir, luchando, me amo, luchando ¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! ¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! ¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! ¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio! ¡Aquí estoy una vez más en la esquina de este barrio!